Bien, buenos días a todos y a todos. En primer lugar, gracias por su asistencia a esta rueda de prensa en que les vamos a presentar y comentar los presupuestos de la Consejería para el ejercicio de 2015. Me acompaña en esta sala el equipo directivo, formado por la Secretaria General de la Consejería, Sara Negueruela, con la Directora General de FP y el Ministerio Permanente, Luisa María Carpio, el Director General de Personal Docente, Javier López Noves, y en la mesa me acompañan la Directora General de Cultura, Marina Volado, la Directora General de Deportes, Sara Galun Suquía, el Director General de Juventud y Cooperación al Desarrollo, Jorge Gutiérrez, y el Director General de Innovación y Centros Educativos de Alon Alfonso Gutiérrez. En primer lugar, comentarles que el presupuesto global, como ven en la primera hoja que les he dado, y vamos a ir siguiendo la para facilitar este baile de números, asciende el montante global a 477.330.918 años. O supone un incremento en relación con el año pasado de 15.000.000 euros, que representa un 3,3% en relación con el del 2017. Y también, desgrosado por ámbitos de la Consejería, vemos como Educación sube un 2,33%, Cultura un 19,60%, Deportes un 15%, Juventud un 11% y Cooperación un 29,75%. Este presupuesto, que es un presupuesto realista, muy realista y ajustado en el gasto, persigue fundamentalmente cuatro objetivos, que son objetivos de legislatura. El primero, incrementar la calidad y equidad del sistema educativo de Cantabria a través de una educación más inclusiva, más colaborativa y más innovadora. El segundo objetivo de legislatura, que también se trata en este presupuesto, es hacer de la cultura y el deporte un derecho de toda la ciudadanía, a través de la participación y descentralización, y potenciando los valores etnográficos, artísticos y patrimoniales de nuestra región. El tercer objetivo es propiciar cauces de participación a la juventud de Cantabria y ofrecer alternativas para su desarrollo personal y profesor. Y el cuarto es avanzar en el fortalecimiento del tejido solidario de Cantabria, en general, desde los centros educativos a la ciudadanía, pero dando un mayor protagonismo a las ONGs de cooperación del tesoro. Y ahora les voy a pasar a ir relatando algunas de las partidas por los ámbitos. Voy a ir siguiendo con ustedes la tabla que tienen ahí, en primer lugar, educación. En educación, hemos hecho tres grandes apartados, de acuerdo con los objetivos que les he numerado. El primero es la calidad educativa. Y la calidad educativa, nosotros pensamos que se consigue gracias a, primero, el personal docente. Suficiente personal docente y cualificado y implicado. Para un incremento de 2,75 que nos permite dos cosas. A, ir recuperando progresivamente las condiciones laborales del busurado que tenía en el 2011 y incrementar la plantilla de forma que vamos también recuperando los recortes de la defensa estudiante. Un segundo factor importante en la calidad es cómo funcionan los centros, cómo se organizan, para lo cual tienen que tener partidas que le permitan hacer programas específicos contextualizados. Que hemos puesto este año 17 millones con un incremento de 7,35. Este incremento se corresponde, primero, a un compromiso con los centros de directores de incrementar cada año un 4% y el resto es para dedicarlo a la formación permanente del busurado abriendo la sede del CEP del Aredo que cerró en la legislatura anterior. Tercer apartado que consideramos de calidad es tener unas infraestructuras educativas modernas, bien equipadas y dignas de la educación pública. Y a lo cual hemos puesto este año 7 millones 300 mil en obra nueva que va destinada fundamentalmente a los colegios que son necesarios en Villanueva de Yascusa, en la Robreda de Cartes, en la ampliación de Guía Estapatón, el nuevo colegio de el nuevo colegio de Renero de Piélagos y una ampliación en el Instituto de Tolinda. Y en este mismo apartado, ahí tiene más cosas, ¿no? Pero en este apartado también quiero señalar la partida dedicada a la reposición de equipos de formación profesional, que tiene una doble de igualdad, que hemos tenido un 10%... Tiene una doble de igualdad. Primero, modernizar en los centros educativos, que tiene una maquinaria semejante a cualquier empresa puntera, pero además también hablar de seguridad en el centro educativo. El segundo apartado, como les he dicho, era la equidad. Y ahí vamos a hablar de algunas partidas, otras no las enumeraré, pero están ahí. El primero, el plan de gratuidad de materiales comunitarios. Este es un plan en que no solamente está la consejería implicada, están implicados los centros, las AMPAs y los municipios. Es un plan, primero, sostenible. En segundo lugar, solidario. Y en tercer lugar, queremos que sea innovador en los centros educativos y que permita poner en marchas metodologías más innovadoras. O sea, hemos dedicado dos millones de euros. Dos millones de euros, lo mismo que el año pasado, teniendo en cuenta que ya hay unos bancos de libros que ya consiguen una cierta gratuidad, incluso total, en algunos municipios. Seguimos con ello. Este año vamos a hacer el hincapié en la educación primaria para que todos los alumnos de educación primaria tengan la gratuidad en un libro. Atención a colectivos. Nos parece otro elemento fundamental. Hay alumnos que necesitan más ayuda que otros. En los centros educativos se les da la ayuda en el tiempo lectivo, pero hay que seguir ayudando a estos colectivos más allá de la escolarización. Y, por tanto, hemos suscrito convenios con más de 17 asociaciones que siguen trabajando con este alumnado. Tenemos, como he dicho, 17 asociaciones de alumnos con alguna discapacidad específica. Y este año se han incorporado tres nuevas a estos 17, que son Atacán de hiperactivos, Atacán de altas capacidades y el taller juvenil de brumas, que ya venía colaborando a través de programas de concurrencia, pero le hemos puesto una nominata. Otro es el refuerzo educativo. Le dedicamos 740.000 euros, 150.000 y más que el año pasado, y que viene también a contribuir a alumnos que, sin tener necesidades específicas de aprendizaje, requieren un apoyo, un refuerzo, que se hace fuera del horario lectivo en todos los centros de primaria y secundaria. También hemos puesto una partida importante en la equidad, un elemento fundamental de equidad educativa y de igualdad de oportunidades, que es la escolarización temprana, que, como sabes, llevamos el 2004 a ello. Hemos puesto 3.420.000 euros, que son para atender las aulas de dos años, en colaboración con el municipio, a los cuales destinamos 1.620.000, y luego hemos empezado, como tal habíamos prometido en la legislatura, a el tramo de un año en el que vamos a hacerlo experimentalmente en tres municipios, que son cárteres, que son bárceles de higuero y limpias. Y empezamos en estos municipios porque el edificio que destinaba al alumno de un año está integrado en el propio campus del resto del ciclo de primaria infantil, y por tanto queremos darle una continuidad y un carácter más educativo. Luego, también en este apartado, tenemos, como he dicho antes, colaboramos con los municipios también en otro tramo de edad que requiere ayudas científicas, que son jóvenes que no están ya en la escolarización o adultos que quieren incorporarse a la educación. Para ello colaboramos con los municipios con 316.000 euros que vienen, un incremento de 6.000 euros. Luego, hay otras partidas que no les voy a las tienen ahí, pero está la convivencia escolar 40.000 euros, un estudio sobre el clima escolar de Cantabria, la innovación en formación profesional, y se nos ha dado a poner un programa que yo considero muy importante, que es el Edad Plus FP con 115.000 euros para que haya prácticas en los países europeos. Tenemos un programa de atención educativa en los tiempos no lectivos, que es nuevo. Antes teníamos un programa para campañitos de granos que hemos reconvertido en la atención al alumnado en periodos no lectivos con 150.000 euros. Y, en el último apartado, para no cansarles más, porque lo tienen ahí, quien me gustaría hablar de un programa que es la capacitación lingüística y plenum en la comunidad, que seguimos apostando por ella, y tenemos 1.085.000 euros. Y hemos incorporado este año dos nuevas, una que ya era, en anteriores legislaturas existía, que era volver a poner en marcha los municipios educativos, un programa que quiere convertirse en conjunto del municipio de Duque y colabore con los centros, y otra es la cultura y patrimonio de Cantabria en las aulas, para que conozcan los alumnos de primaria, pues nuestro patrimonio y nuestra cultura. Si pasamos a cultura, ahí ven que alguna de las inversiones más importantes tenemos inversión en infraestructuras. Que sube un 60% y hemos tenido destinado 800.000 euros. Ahí hay una partida para seguir mejorando los centros culturales propios de la consejería, y una partida de 300.000 euros, que sería para los proyectos, y citar los proyectos del MEPAP y del Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Puintería. Es una partida que hemos puesto 300.000 euros, pero que es una partida vinculada a los 500.000, y si se necesita hacer un intercambio, pues tenemos ahí la posibilidad. Incrementa un 60%. Luego también seguimos insistiendo con un incremento muy importante en el plan de lectura, en el plan de lectura, y esto aquí hay cursos bibliotecarios, cursos para técnicas de lectura, crear grupos de lecturas en diferentes sitios de la comunidad, y hemos digitalizado todos los fondos bibliográficos que hay en el archivo central. Luego, seguimos también con algo que empezamos el año pasado, colaborando con las bibliotecas principales y dotándoles de fondos. Los dotamos este año con 90.000 euros, 20.000 más que el año pasado. Voy ahora a hablar de un programa que justamente visualiza algo de lo que he dicho, queremos descentralizar la cultura por toda la región, y el programa Enredarte es un programa que ha tenido una gran acogida, que se ha desarrollado en 46 ayuntamientos, en 68 localidades, ha habido 283 actaciones artístico-culturales, y han participado 37.697 personas en el ciudadano. Vamos a seguir insistiendo en él, y hemos incrementado un 30% para que pueda llegar a más principios. Luego, hay un capítulo de órdenes, para que tanto las entidades locales, las empresas culturales, que alcanzan un número muy significativo en Cantabria, tengan una oportunidad de concurrencia para sus proyectos, y luego tenemos instituciones sin ánimo de lucro, con las cuales colaboramos en el ambiente cultural, y ahí hemos dedicado a 1.129.000, en el que destacan la Fundación Isaac Albéni, o la Feria de Arte Santander, o Santander Creativa, o la Fundación Caralgo Diego, o la Fundación Méndez Pelayo, o, en el que está en el Música de Marau, la Federación de Grupos de Teatro Aficionados. Ahí, esas son nominativas que están para que desarrollen su trabajo. El FIS le dotamos de 600.000 euros para su programación, en el ciclo escolar, de cine escolar, que como saben se celebra en Santa Pérez Torra Vega, es que los alumnos en la simbiosis de educación-cultura, alumnos de educación, fundamentalmente de secundaria, en el primer ciclo de secundaria, participan con un experto en visionado de tres películas, que son de diferentes géneros, y ver cómo se construyen, cómo se hacen, etc. En la otra hoja tenemos el Camino de Santiago, que le hemos implementado un 280% en el que hay dos partidas. Una, para colaborar con las instituciones del camino, que fundamentalmente son de abuerdes, pero también hay algunas culturales, y actividades culturales desarrolladas por la propia consejería, que ya hemos hecho este año, a lo largo de los municipios del camino del norte y de la Junta Alemaníaga, y que el año que viene queremos seguir trabajando. Tenemos otra partida importante en el plan de dinamización del arte rupestre, que como saben, llevamos un tiempo redactándole con los colaboradores expertos, que está ya finalizado y que se presentará en breve, y a los cuales dedicamos 250.000 euros, que es un 400% de intermito, para poner en valor toda la red con arte parietal de Cantabria, mejorando la accesibilidad, la conservación, la investigación, campaña de difusión, y actividades con escolares en torno al arte rupestre. Junto a esta partida, muy relacionada a ella, seguimos con las actividades arqueológicas, que hemos mantenido los 155.000 euros, destinados 50.000 a pequeñas excavaciones que nos solicitan en los diferentes vivimientos, y seguir manteniendo la ayuda a las investigaciones de la Garma y de Campón Los Valles, y una colaboración también con el Instituto de Investigaciones del Histórico. Hemos puesto un pequeño partida, 20.000 euros, que es nueva, para impulsar el Consejo Regional de Cultura y sus actividades, y hemos puesto también una partida que hemos incrementado para el patrimonio arquitectónico inmaterial de Cantabria, en el que ahí dedicamos 390.000 euros, 50.000 están dedicados al patrimonio inmaterial, que hoy actividad más importante quizás sea la creación de un atlas de la música tradicional de Cantabria, o de un atlas de la música tradicional de Cantabria, y estamos trabajando junto a todas las asociaciones que se dedican a las mascaradas y que acaban el invierno para convertirlas en un bien de interés cultural inmaterial en nuestra región, por su valor alto de valor de biográfico. Y básicamente esto sería, también va apareciendo aquí, pero dentro del patrimonio tenemos una colaboración con el Estado de 120.000 euros para mantener el patrimonio religioso, pues básicamente estas son algunas de las partidas a esas son falidas. En el deporte, tenemos las partidas más importantes que las tiene también ahí, es el deporte escolar, que dedicamos 1.060.000, hemos puesto 60.000 euros más que el año pasado, el deporte escolar tiene una alta participación, hay 24 disciplinas en el deporte escolar, este año se han incorporado dos más, el golf y el padel, pero nosotros queremos, es una cosa que la idea que está siempre preocupada por las inercias entre los diferentes ámbitos, queremos en el deporte que los centros educativos vuelvan a recuperar parte de este deporte de base que lo están ahora llevando los clubs y le agradecemos su esfuerzo, pero queremos que los centros educativos se impliquen también como una escuela de valores, una escuela de salud, una escuela de negocio recreativo, entonces vamos a hacer unas olimpiadas escolares, vamos a elegir unas pequeñas disciplinas y vamos a hacer unos sectores regionales para acabar con un gran encuentro de olimpiada escolar para recuperar poco a poco el deporte de base también en los centros educativos. Luego hay las nominativas de las federaciones que cumplen una labor que es muy importante en el mantener vivo el deporte. Hay ocho subvenciones, está en golfe de las subvenciones que alcanzan un millón ciento cuarenta mil con un incremento creo del cinco por ciento y que tienen ahí las diferentes. Hay apoyo con el Instituto Deportivo de Gran Carada en Cantabria, hay fomento a las competiciones deportivas, que aquí lo que tenemos es que debajo de eso hay los equipos que juegan en ligas estatales, ayudan a los equipos que salen fuera de Cantabria a jugar y los juveniles. Ya le dijimos el año pasado que estamos empeñados en que el deporte llegue a todos y el año pasado que iniciamos legislatura con una nueva directora nos pusimos como objetivo que el deporte llegara al fomento de las mujeres y de los discapacitados y estamos haciendo dos convocatorias de éxito en el deporte femenino y en el deporte de discapacidad y estamos también teniendo unas ayudas a deportes de élite de cantar. Los deportes autóctonos tienen también la misma ayuda del año pasado pero se consolida algo que no que habían retirado y que nos hicimos el año pasado que era tanto a los bolos a la semana bolística como a un programa de tecnificación terreno y que seguimos manteniendo hemos hecho un estudio inicial diagnóstico de la situación de las mujeres y el deporte y ahora este año con esos 10.000 euros queremos entrar en aspectos concretos en investigar aspectos concretos y poner en marcha algunas de las cuestiones que nos recomiendan esto. Y por último hablaría de la infraestructura deportiva que es muy importante estamos colaborando con los municipios en mejorar las infraestructuras deportivas estamos mejorando la accesibilidad estamos quitando riesgos en las instalaciones deportivas y luego estamos colaborando con los municipios en una partida importante que hemos incrementado también un 4.60 hemos incrementado un 52% 52 no 53% en el que con 15 municipios vamos a tener obras de mejoras de infraestructuras los municipios también colaboran y nosotros colaboramos generalmente en una parte importante 80 o 90% destacan aquí pues la Esteban de la Empezana en Miera en Suances en Torravega en Ampuera en San Toña son diferentes estructuras una es el pabellón otra son pádel otra son gradas es una una partida que crea satisfacción en los municipios y en nosotros y por último comentarles que como hicimos desde el principio de la legislatura estamos intentando normalizar las cuestiones que nos encontramos una de ellas fue el consorcio de piscinas ya el año pasado dimos 1.750.000 este año damos otro 1.750.000 con lo cual vamos ya acabando con alguna cuestión que teníamos en dientes del pasado y poderlo disfrutar en el año 18 y 19 de la directora general de deportes pueda disponer de un presupuesto más holgado para el objetivo que nos hicimos en juventud como ven hay 4 o 5 grandes cuestiones una primera es todo relacionado con actividades culturales sociodeportivas dinamización de estas actividades hemos subido un 130% y hemos puesto 450.000 euros